por fin ya estamos cuando otra vez y seguramente que vamos a manejar a estoy bastante cerca avísame si tienes problemas vamos a manejar a mj fijo además no tiri 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 tira carga vamos venga venga que llevo días y jugar y me apetece gracias pide desea me suerte el ático de norman está arriba pero el ascensor está bloqueado puedo desbloquearlo desde la sala de seguridad disculpe el vestíbulo parece concurrido va todo bien han pedido a los vecinos que abandonen sus apartamentos mientras sable international realiza una inspección de seguridad claro seguro con todo lo que ha estado jodiendo sable que prácticamente casi ha estado matando a gente casi es seguro a mierda disculpad y está la sala de seguridad y el cual tiene que asiento o no jodas quizá puedan servirme de distracción mira me meto en el agua joven sube de mierda creo una distracción porque no está osborn aquí abajo estas cosas nunca le afectan el alcalde y sus amigos están exentos seguridad ha dejado pasar a uno de los contribuyentes a su campaña lo sabía menudo trato de favor venga eso es alguno más por aquí solo dos igual solo dos no mira mira ahí va el segundo chulo el el ahí va la banda el de antes tenemos un problema vale ahora la sala de seguridad está abierta solo tengo que colarme sin ser vista por favor mantengan la calma sable international casi ha terminado la inspección la puse por aquí en algún sitio te aseguro que asegúrate de que te vas ahora estamos al mando vale ya me voy pues nada hijo putas cabezotas cuadradas esa es buena epa que es esto hola algunos agentes de sable les encantará conocer wow como puedo utilizar esto coño 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 pulsa detrás ah aquí tengo que ir por detrás pues la verdad es que si mira me gusta este cacharro no te lo voy a negar la verdad que eso sí que es de vergüenza tengo que darle la vuelta y a dormir chaval esto estáis en sola pero que problema desaparece el arma así por las buenas ¿sabéis? voy a mirar a ver si no sé curiosear un poquito por aquí no creo que por aquí haya ningún guineo la única forma de desbloquear el ascensor es activar la alarma de incendios allá vamos fijáis que ahora no a ver si no veo a nadie pero si ya veo a alguien ha funcionado Norman está desalojando y el ascensor está desbloqueado hora de subir vale hay que salir y que te vean es que esa es otra te van a ver ¿no? ah pues no ya no hay ya no hay nadie ostia es que si me ve me jode es buena eh es buena su instinto femenino es bueno menos mal eh que es de estos ascensores donde te puedes meter un poco al fondo porque si llegas a uno de estos donde no adiós adiós te ven y adiós que se ve sable aquí no se ve con chiquitas eh en el cómic todavía pero aquí aquí te pega un tiro si esconde algo aquí lo encontraré aviso activando vueltas contra incendios iniciando autodiagnóstico vale vamos a ver los magníficos chicos Osborn ahí está ese es Harry Harry ¿dónde está? bueno Harry parece ser que está en Europa así que aquí no le vemos vamos a investigar todo lo que podamos ¿esto qué es? wow wow ¿y esto? vaya esta máscara es increíble eso es una puerta oculta en la pared me pregunto a dónde va vale pero ahí vamos a seguir investigando vale ¿esto qué es? un diagrama para un prototipo de máscara de combate puede revelar debilidades estructurales no jodas ¿esto será el Duende Verde? ¿esta es la máscara de prototipo del Duende Verde? buah chaval no sale el Duende Verde aquí pero oh quiero una secuela ya estoy tontorrón esto son a ver ¿esto qué es? los planos del apartamento hay mucho espacio tras la pared con el retrato familiar ¿quién deja tanto espacio sin usar en un apartamento en Manhattan? MJ hay más actividad de Sable por ahí abajo que estarán trasladando a Norman temo que me hayan visto puede que yo haya tenido algo que ver mantén las distancias debería valer por ahora a ver yo quiero explorar todo a mí no me metáis prisa ahora vale Harry parece ser que Osborn te quiere demasiado más que los cómics que los cómics para leer es un poco tonto vaya hombre es que de verdad que no me has dejado terminar la frase por eso máscaras pues nada toca abrir eso no hay mucho más por aquí no solo es eso Norman dice adiós a su hijo esto debe de ser cuando Harry se fue a Europa el año pasado ¿por qué tanto drama por un viaje a Europa? porque ha ido a verme a mí teclado numérico tras el retrato familiar a Norman le gustan las pelis de espías ya te digo bueno ¿qué? puedo oye pero si oye por Dios Norman podría volver en cualquier momento que no tengo que encontrar el código del panel pero que está aquí sé que se marchó el verano pasado pero fue en julio o en agosto ah vale Harry escribía un diario ¿la apuntaría ahí? lo pillo Norman dejó cerrada la habitación de Harry la querría intacta para cuando Harry volviera pero ¿dónde puso la llave? no ve espera igual está por detrás no 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 venga sal hombre ah de platos me había olvidado de esto los Osborn tienen un blasón y un lema ah pack sin velo paz en la Harry decía que su madre siempre cocinaba me sorprendería que Norman hubiese tocado un fojón en su vida vale espera esa será la habitación oye yo quiero todo el tiempo del mundo a mí que no me mandan con chiquitas porque yo aquí voy a investigar todo lo que me da la gana así que o esa no es la habitación esta que la ciudad está en estado de emergencia pero Norman se la sigue arreglando para que le hagan la colada menudo héroe no héroe no es es un villano la habitación huele a gente rica me pregunto si todo este vino será del viñedo de Norman en Borgoña ah vale esta es la puerta por la que he intentado entrar ah esto no es una habitación vale vale no he dicho nada tenía pinta de habitación desde fuera aquí para allá hola papá voy de camino a ver al doctor Michaels para la última inyección antes del viaje oye si quedamos allí podrías coger mi diario de mi habitación quería registrar algunos pensamientos en el gran día del viaje es igual de todas formas sé que no lo digo mucho pero gracias por hacer esto papá lo digo en serio te quiero vaya hacía tiempo que no oía la voz de Harry se le nota cansado más vale que el diario siga aquí debo registrar su habitación que mono quiere a papá esto que es mira esto a Norman le gusta recordarles a sus huéspedes su posición social no jodas no jodas aquí falta una foto que habría ahí no jodas de verdad como que y a quien no a quien que tenga a ver esto que Dios a Pete y a mi nos encantaba venir aquí a ver pelis cuando éramos niños no tenía nada que ver con Queens pero Harry curiosamente iba siempre a contracorriente lo que más le gustaba era ver los dibujitos en la tele pequeña de la cocina de May lo raro es que no hay una playstation por ahí colocada ya que esto es un exclusivo de play raro no que no hubiera una playstation por aquí se puede ah mira se puede entrar por aquí hostia hay que investigar la madre de Harry Emily nos burlábamos de él por llamarla la mamá más guapa de Manhattan pero igual tenía razón mirad lo que hay aquí fijo que es la llave del cuarto de Harry no lo he hecho no lo he hecho haciendo o sea ha salido a posta esta situación pero totalmente a posta el baño de Norman es más grande que todo mi apartamento que bajona una piscina chaval Norman tendría una piscina Nueva York es una ciudad de ratas y porciones de pizza no de playa y cócteles fijaos chaval una piscina bueno eso será el jacuzzi seguro y esto será a ver si esto es una piscina déjalo en que no una piscina al menos un poco más honda o sea más pequeña que otra cosa ¿esto qué es? fíjate que no parece Otto o sea Norman es este de aquí pues Otto es este o sea no se parece en nada a Otto chaval pero nada se parece esto es adorable Norman conserva sus chapas de todas sus campañas hay una de la junta escolar y ha dejado espacio para más ampliando miras Norman seguro oh feliz cumpleaños cariño siento el retraso hacer un mensaje creado te echo de menos sobre todo hoy he mandado a Harry lejos a que se tarde se recuperará lo prometo el desarrollo de gr-27 no llegó a tiempo para salvarte pero funcionará con Harry ¿qué? mantendré su habitación intacta para cuando regrese la llave se queda contigo sé que la mantendrás a salvo espera Norman envió a Harry a que se tratara creía que se fue a Europa por cuenta propia si que coño está pasando aquí la madre de Harry plantó esto cuando él nació parece que Norman ha encontrado consuelo cuidando de él ahora que ella no está precioso antes tenía envidia de la familia de Harry eran tan felices al menos comparados conmigo y con mi padre pero cuando Emily enfermó todo cambió es lo mítico ¿no? tío ¿qué ha pasado con Harry? pero hostia esto no puede ser para Harry ¿no? que Harry estaba mal fijo o sea algo le pasaba al pavo pero fijísimo espera ese es el diario fijo vamos a mirar otras cosas mientras porque no quiero ¿por qué no dijiste que estabas enfermo? libros de leyes Harry quiere ser abogado medioambiental como su madre ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿esto qué sería importante? ¿vale? ¿y no lo estás mirando niña? móvil de lab ah vale esto es lo que estaba haciendo Harry vale vale si estas son las misiones secundarias esas que me hacía hacer vale no he dicho nada pensaba que era importante no tanto no lo es hostia hay que leer todo esto vale me voy a Europa hoy ja no sé cómo va a salir esto mi padre dice que no hay riesgos pero eso dice el doctor Michaels cree que es más bien un 50 o sea mitad y mitad ¿no? así que vale quizá no lo consiga si eso ocurre apuesto a que estarás leyendo esto papá a quien quiero engañar seguramente ya lo estés leyendo a normal siempre tiene que saberlo todo así que papá si estás leyendo esto y ese no hay riesgos termina convirtiéndose en otra falsa promesa de la campaña de Osborne hazme un favor y enséñale lo siguiente a Pete y a MJ solo a ellos por favor gracias papá te quiero enséñale a para Pete y para mí y para ah no claro para Pete y para mí Wayne o sea MJ joder chicos lo siento lo siento mucho si estáis leyendo esto mierda esto es duro incluso en una carta hipotética me resulta difícil ser sinceros allí va estoy enfermo muy enfermo los médicos creen que es lo mismo que tenía mi madre neurodegeneración rápida per matura ¿eso existe en la vida real? no ni idea si existe pues mira lo sé desde hace mucho tiempo pero pensé que podía con ello no os lo dije porque bueno porque no os lo dije fácil sencillo me preocupaba vuestra reacción no soportaba la idea de veros pasar por lo que yo pasé con mi madre verla sufrir sabiendo que no podía hacer nada verla marchitarse fue peor que la muerte en sí prácticamente esto de la enfermedad yo creo que es un guiño a la segunda película de Andrew Garfield ¿no? este de Amazon Spiderman no la segunda no la primera perdón hace poco la cosa se ha puesto fea ¿sabéis todas esas veces que estaba cansado por haber estado de fiesta u ocupadísimo? no había estado de fiesta ni siquiera ocupado sino enfermo el viaje a Europa es una farsa me voy a recibir tratamiento experimental a largo plazo mi padre lleva una eternidad trabajando en él promete que funcionará odio el mote que le ha puesto los técnicos el aliento del diablo ¡ostras chaval! dice que hace que algo bueno que hace que algo bueno de miedo pero quizá el aliento del diablo sea lo que necesito un poco de mal puede hacer muy bien vale ha llegado mi padre he de irme le ha inyectado el aliento del diablo a su hijo la leche ya no puedo entrar tomas, toma, toma que lo que necesitas me da que lo que necesitas es algo por detrás la cura de Norman está lista va hacia el laboratorio ahora mismo ¿puedes seguirle? no sin que se dé cuenta alguien ha dopado el café de Sable hoy sus hombres están en modo alerta ya les han dado un aviso vale pues prepárate casi tengo la ubicación no sé si tengo que ir por ahí es que se va a dar la vuelta me lo imagino joder que complicadísimo está esto chaval ahí he entrado yo siguiendo al tío no sé si le sigo bien si le sigo mal mataría por un café o sea ah mierda cabrón no hijos de puta hijos de puta no lo sabía no sabía hacia dónde ir me he liado me pongo nervioso me he puesto nervioso digo va ah vale mira desde aquí ¿no? ah que igual tenía que llegar antes que el otro ¿o cómo es esto? no lo pillo ¿no? no lo pillo jeje esto está jodido ahora ese me va a ver mierda dime que no me ve si no me ha visto ha sido de milagro ¿pero qué hace? no vale se ha dado la vuelta ahí va para allá ahí va la leche chaval que guarrada más grande eso no vale o sea mira eso ha sido me ha parecido una trampa más que una trampa pero de estas grandes o sea a mí no me engaña nadie o sea eso eso no me ha parecido que estuviera bien o sea para nada me ha parecido tiene que haber hecho eso y yo pues yendo yo siempre he ido por el lado más jodido si es que aquí hay alguien aquí hay alguien a mí no me engaña aquí hay un tío o sea fijaos eso es un corazón a mí no me engaña que ostras chaval ostras chaval son las armas del don de verde son las granadas esas las que tienen forma de calabaza pero aquí está todavía como prototipo lo está haciendo chaval lo está haciendo se va a volver el don de verde lo está haciendo algo más por aquí no vaya Norman ha ganado el premio al mapa más elaborado parece que Norman rastrea los movimientos del doctor Michaels aquí figuran todas las propiedades de Oscorp no sabía que fueran dueños de la mitad de Nueva York después de que ha dicho este doctor Strom no es un experto en robótica nada del doctor Van Ather debe de estar fuera de la ciudad el doctor Michaels dirige el equipo del aliento del diablo esté donde esté el antídoto habrá estado ahí edificios comerciales vaya que de edificios de registro Oscorp este despliegue de tropas de Sable están apostados por toda la ciudad puedo encontrar el laboratorio del aliento del diablo con esto será una propiedad de Oscorp protegida por Sable y frecuentada por el doctor Michaels este será el equipo C el equipo alfa típico Sable estará cerca del laboratorio del aliento del diablo veré las rutas de las patrullas por los edificios de Oscorp el equipo alfa ya empieza a repetirse y esto solo estará esto a ver que va a contar eso es bueno pero conocen el morboso nombre que le han puesto aliento del diablo y lo están usando para sembrar el pánico no saben lo que puede hacer en realidad curar el cáncer enfermedades y defectos congénitos si investigamos un poco más sé que podemos perfeccionarlo pero me tocará limpiar su imagen en los próximos 18 meses que pérdida de tiempo el aliento del diablo no es una enfermedad sino un intento de cura un intento de cura claro con eso intentaría curar a no a este a a Harry joder pues hombre está intentando reproducir las habilidades de peter pues hombre las etiquetas de estas jaulas bioelectroquinesis camuflaje óptico que demonios intenta crear espera espera has dicho has dicho dos habilidades que tiene más morales como spiderman vale ya sé lo que va a pasar o sea más morales le va a picar literalmente vale pero ahora que hago estoy aquí como encerrado o sea que no hay mucha más cosa hija que hago yo ahora aquí eso está vacío aquí no me dejas girar más las historias clínicas de Emily y de Harry desarrollaron el GR27 para tratarlos el aliento del diablo es la cura fallida de Norman para su propia familia vale estoy dando toda la X porque no veo que no haya más por aquí aquí no hay más esto ya está visto pues aquí igual no sé no hay más estoy perdido a ver que si hago así eso se puede ver mira esa mira la arañita que bien se ve ahora ah coño que puedo ver eso esto no la radiografía de un niño pero no es de Harry ni de Emily quién es esa aura alrededor es Martin Lee oh interesante vale o sea que estuvo experimentando con Lee por lo que veo parece un mapa del upper website no Norman no está tan loco como para tener el antídoto en un centro comercial sería la tapadera perfecta para el laboratorio del aliento del diablo que pues ya está no aquí supuestamente hay que hacer algo pero no entiendo que hay que hacer aquí interfaz de RA sofisticado no solo es una patrulla de Sable edificio de Oscorp ni rastro de Michaels o Sable el doctor Michaels estuvo en este edificio de Oscorp pero no hay patrulla de seguridad aquí joder es el nombre en clave para el aliento del diablo bingo la décima con cacidre no es no es que lo sabía décima con cacidre la oficina de registros de Oscorp el lugar perfecto para un centro de biotecnología secreto Martin Lee el incidente Martin Lee oh ¿qué es esto? y ya estamos estaré justo al lado pues relájate y deja que la medicina haga efecto es Otto ahí va la leche ¿qué has hecho? Dios mío Norman y Otto son el origen de esto crearon a Lee sí claro como que el ordenador es el teclado ¿os acordáis? ¿os acordáis que os he dicho que una araña iba a picar a más morales? está claro venga 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 como te pillé está está vamos es peor que Tomstom eh mierda uuuu alerta máxima tenemos un intruso eh lleva un número ¿os dais cuenta? el 47 o algo como estilo lo lleva no sé dónde habrá ido pero tengo la ubicación del laboratorio y algo más aún estás muy lejos a dos calles avísame y voy bien mantén el motor encendido recibido control alto y claro vale no sé hacia dónde tengo que ir exactamente pero vale voy bien ah ve al balcón no 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 a tomar por saco hombre por gilipichis corre he de despejar el balcón vale venga 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 y a tomar por saco mierda dispara no te jode que esta no se va de chiquitas eh la sirve seble eh esta vale listo un momento espero tarde te toca estás chalada y tú eres asombroso con esa cara con esa máscara que me he puesto asombroso los tía cojona eh así el peter es demasiado que asimilar Harry enfermo Norman a Neil Lee y al doctor Octavius lo sé todo es culpa mía no otra vez esa canción ya no estás solo Pete Miles y yo nos ocuparemos de festín tú busca a Norman y encuentra la cura gracias compañera oh la araña todavía la he llevado encima pues vale pues vale vamos a ver por poder si quieren lo hace se dispone a pillar el antisuero informaré a Jory espero que sean buenas noticias lo son Oscorp acaba de crear el antisuero hay una cura gracias a Dios como de rápido podemos distribuirla eso intento averiguar están en la décima y cacidad espera acabo de recibir un aviso de un helicóptero cayendo en la zona será el helicóptero de Norman te enviaría refuerzos pero no tengo agentes perfecto pues nada no creo que no creo que de mucho mucho de juego seguramente que la parte de Mary Jane la ponga solo eso porque ha sido muy interesante pero que muy muy interesante para no ser de acción me ha gustado mucho por donde han ido girando los tiros o sea no me esperaba Norman Norman Osvo o sea justo empieza a hablar a nadie resulta sospechoso que Rino siempre derribe edificios y destroce carreteras en las que alguien se lucra con su reconstrucción estoy insinuando una conspiración desde luego eso sí luego escucháis a Rino testificar y podéis ver que el pobre es demasiado idiota como para pensar por sí mismo así pues ¿quién mueve los hilos? bueno ¿quién más está siempre ahí? ¿quién lucha con Rino? pero lo que hace en realidad es enterarle el capote como si fuera un toro repitan conmigo Spiderman ¿cómo no? si es que dos y dos son cuatro este tío siempre tiene una imaginación vamos o sea yepa pues nada me ha sorprendido eso lo que voy diciendo mogollón el hecho de que Otto y Otto y Norman crearan a Martin Lee pero es que luego hay otro experimento que este es el 27 o el 20 no sé qué luego está el 40 y pico ese o apuntan mal o no sé ahí está mira Norman vale hay que matar vencer vale vale a ver me equivoqué menos mal que no se ha avisado mucho porque espera espera no no mucho mejor mucho mejor duerme la mona ¿dónde están los siguientes? ahí están hay dos ahí hay otros dos tengo que deshacerme rápido de los demonios antes de que Lee consiga el antisuero ah que bien ah que bien eh perfecto eh o sea mira toma por saco tú eh no me has podido dar eh y tú aquí escondidito ¿no? como si como si nada te diera la cosa ¿verdad? si es que jajaja 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 Spiderman márchate ahora mis hombres pueden con esto Seibull Lee ha eliminado a los agentes apostados aquí no van a encargarse de nada estás avisado superhéroe hombre al menos ha considerado que soy un superhéroe así que algo es algo ¿dónde están los otros? ahí mira aquí hay otro venga ya para dentro bueno quisiera darle una paliza quisiera darle una paliza a Silver Sable no es por nada ¿creéis que he sido yo? tienes que estar de coña eh ¿qué pasa con las? son más peligrosos estos eh ¿dónde están? o sea yo no entiendo o sea le estoy dando al triángulo venga porque le doy al triángulo para acercarme rápido pero como si no me acercara venga ya esa me ha gustado no te preocupes en los cómics Sable se enamora un poco de ti y se pone un poco de cachondilla por ti hasta supuestamente tiene una especie de muerte falsa por ti en los cómics tiene una especie de muerte falsa por speedrun ¿por qué eres tan pesada? cuidado si por favor déjame pegarla de verdad déjame pegarla no me caes bien ni yo a ti pero Lee tiene a tu cliente dentro de este edificio ahora mismo y va a matarlo si no hacemos algo al respecto podemos luchar entre nosotros o contra Lee pero no ambos ahora no te haces la dura ¿no? eso es que todo guay me ayudarás a proteger a Norman después de eso no prometo nada no me vale Lee está descontrolado protege a Osborn hablaré con ellos bueno a ver me lo creo basta de huir esto se acaba eh eh mira que hostia que eso mata tú chaval que eso quita mucha vida